Mi gente, esta es un poco de la vieja escuela, con un poco de la nueva escuela. Terminé la bella chanta pero siento a más con un principio gasto el mundo. Para ahorita que te esperan no vencer Si no me emociona entonces algo inventaré De arriba para abajo Ella quiere látigo Papi dame látigo Papi dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Ella quiere látigo Papi dame látigo Papi dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Cuchi, cuchi necesitas un poco de mí Ahora si estás lista para el mmm, mmm, mmm Ay papi, qué rico tú Ahora si estoy lista para el mmm, mmm, mmm Látigo, cuchi necesitas un poco de mí Ahora si estás lista para el mmm, mmm, mmm Ay papi, qué rico tú Ahora si estoy lista para el mmm, mmm, mmm Caliente, 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 caliente Papi ponme en órbita Caliente, 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 caliente Papi ponme en órbita ¿Qué estás escuchando? DJ Snatch Inni Díaz Ey, Pablo Conoza Subenmele DJ Nacho Pereira La noche otra vez Con, con Adriel García El Jey